¿Alguna Kábala al día del partido? No. No tengo Kábalas, pero sí tengo muchos Tochs. No, te puedo hacer un libro. Te puedo escribir un libro. No, son tantas que... Tengo más rutina que otra cosa. Antes tenía un collar y qué sé yo, pero lo fui dejando. No. ¿Ritual, algo? No. Nada. Aburrido. Te juro por Dios que a veces lo pienso. Y veo a la gente con Kábala y me molesto. Caminando por la calle, tengo que sí o sí pasar todas las líneas con la pierna derecha. Si no la pasé ahí porque no me di cuenta, me doy cuenta los dos o tres pasos, vuelvo para atrás. La paso con la derecha y la vuelvo a pasar con la derecha. ¿Está bien, Santi? No. No. Lo que pasa es que no la puedo usar porque no me dejan. Si tengo unos pantalones blancos de la actividad ahí no me dejan usarlo. Ah, bien. ¿Y si le tapás algo el logo o algo? Ah, ahí puede ser, puede ser. No, no le escapo, pero prefiero no darle bola y no depender de él. No, 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 no tengo Kábala. Cero Kábala. Cero. Lo que pinte. No. 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 publicado. Es impresionante. La verdad que... ¿Te sorprende partido a partido? No me sorprende porque... porque sí, a ver, no sé si la palabra sorprende porque ya lo he jugado tanto en contra, con él, en todos lados, entonces no me sorprende, pero sí sorprende la madurez que tiene un chico que está cumpliendo 17 años de no sé cuándo, ahora en dos, tres meses, pero sorprende eso, que a esa edad tener la madurez de presentarte hoy en la cancha uno de Herling a mí y hacer lo que hizo, contra el Artina, no es que la hizo contra un equipo inferior ni nada, el tipo se presentó acá y fue el mejor de nosotros, lejos. Y eso cambia un poco el equipo, o sea, cuando arrancaron la temporada seguramente tenían un esquema, al poroto jugar cada vez mejor, tal vez van cambiando y bueno. Y hay que dársela, ¿eh? Sí, no hay duda. Parece broma, pero no es broma. ¿Y qué va a ser broma? ¿Y para qué la vamos a borrar los otros? Hemos cagada. No, cuanto más la tenga mejor. Pero creo que él se está adaptando también muy bien al equipo, obviamente está jugando bien, pero está jugando bien de tres, que por ahí al principio le estaba costando y hoy creo que además nos hace jugar bien a nosotros, así que está más que bien lo que está haciendo. Es una temporada rara y linda, ¿no? Hace rato estábamos con el Artina, Delfina, en la Artina, Delfina y ahí eran muchos cambios. Y ustedes estaban como un escaloncito bajo la natividad, ahora pasan a ser los favoritos en la final. Por Handicap somos los favoritos, sí, correcto. La verdad que tenemos 39 goles, yo tengo 36, pero creo que la Irenita viene jugando cada partido del primer día al de ayer, es impresionante cómo han mejorado. Es un equipo que está bien organizado, que tiene toda la estructura Irenita, que están cada uno en su posición y lo están demostrando. Ayer se jugó en un partidazo y bueno, hace difícil, difícil jugar contra el Cabeza. Eso, pará. Has pasado toda tu vida con Pablo y vas a jugar una final contra él. No sé si han jugado una final contra él. No, afuera seguramente, pero... No, no, acá no. Imagínate, fueron 14 años juntos, creo. Iban rotando de todos lados y juntos. Va a ser raro, pero bueno, si ganan, obviamente quiero ganar y quiero ganar, no hay duda. Pero si no se da, va a ser un poquito menos amargado. Voy a estar un poquito menos amargado, porque que la gane Pablo con su organización, la verdad que también sería lindo. Pero bueno, obviamente quiero ganar, eso no hay duda. Eso está claro. No, eso está clarísimo. Y con poroto en mi fijo. Todo, sí, que sea poroto, todo. Bueno, Pelón, volvés a la final de Urlinger. Por suerte, por suerte, estamos de vuelta acá. La verdad que el año pasado quedamos en semi, quedamos lejos, así que muy contento de poder disfrutar otra vez de una final de la triple corona. Lo lindo fue que, bueno, era casi obvio que iba a pasar por la diferencia de gol, el partido se vio fácil, pero terminó aplaudidos. O sea, a la gente le gustó como jugó la Delfina, pese a que no había emociones en el resultado. Sí, nosotros obviamente sabíamos que podía ser también algo negativo, sabiendo que teníamos esos goles, pero la idea era salir concentrados, queríamos ganar el partido para seguir agarrando confianza y un poco de todo. Y la verdad que creo que se jugó un muy buen partido. Obviamente a ellos se les bajó Nico a mitad de partido, que también cambia, pero bueno, creo que tuvimos un buen partido. Hablaba con Juan más un rato. ¿Es más fácil jugar con Poroto? El pibe mejora día a día. ¿Qué, quién? Yo creo que, yo siempre digo que he sido un afortunado de poder estar en este equipo. Antes lo teníamos a Pablo, que era un tarado, un fenómeno. Ahora lo tenemos a Poroto, que también es impresionante. Hay que recordarse a uno mismo todos los días que tiene 16 años. Es muy loco. Y la verdad que cómo juega el polo, cómo ve el partido, cómo entiende el juego, casi que no le tenés que explicar nada. Tienen tanta habilidad, lo llevan ya, entienden todo tan bien que es muy raro. La verdad que es muy raro ver a chicos así, a los Castañola. También ves y hay, yo creo que se viene una muy buena generación, no esos tres, pero estos tres han hecho algo muy raro. Han salido tres fenómenos en muy poco tiempo y se han comido muchas generaciones, ¿viste? Tienen cero respeto. La verdad que a mí me divierte poder competir con y en contra, porque yo veo que son totalmente diferentes. Hablaba también, ¿no? Que van cinco partidos de la Delfina en la temporada. Y seguramente empezaron de una forma y ahora con lo que está jugando por otro tal vez cambia, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, tenemos la bocha, está encendido este pibe. Sí, sí, pero lo que a él le divierte y a nosotros también es que él nos haga jugar al resto del equipo y creo que cuando él ya lo hace, ¿viste? Perfecto y además sabemos las virtudes y el potencial que él tiene para esa jugadita, ese gol, que por ahí uno obviamente ya no lo tiene. La verdad que obviamente es un plus, ¿no? Que tiene el equipo y que tenemos que saber manejarlo en los momentos y creo que está muy divertido. La verdad que nos divertimos mucho en la semana. Está bueno, está bueno. Bien. En la última, vas a pensar en estos días en la final de Urnigan, Palermo y todo, pero vas a tener el corazoncito y la cabeza en Estados Unidos. ¿Cómo vivís esto de Uruguay al Mundial? Que no, que no. Sí, la verdad que es un espectáculo. Venimos teniendo un año político para el país espectacular, donde ahora se nos va a cerrar con el Mundial, donde hay muchos proyectos para adelante. Creo que por primera vez es algo histórico para nosotros, así que es una oportunidad muy buena y creo que tenemos muy buen equipo. ¿Eso le ves chances? Sí, sí, yo creo que... Está Santi ahí de líder del equipo, ¿no? Sí, está Santi, está Nachi Viana, está Matías Carrique, que tiene mucha experiencia en polo de afuera, está Gastoncito Magariño, que vino, le puse una garra enorme y todos vinieron, pero él vino como dos meses. La verdad que los chicos le han puesto una garra, bárbara, yo creo que todo el polo uruguayo le ha puesto una garra bárbara y esperemos que nos acompañen los resultados. Sabemos que tenemos una zona muy complicada, pero el equipo nuestro es muy bueno y yo creo que si nos la creemos vamos a ir pasito a pasito pudiendo sumar para adelante. Ok, dos para el final y cortitas, de estas picantes que me gustan a mí, ¿sí? ¿Uruguay campeón del mundo de polo o la delfina campeón de Ordinga? Uruguay campeón del mundo. Bien. La delfina campeón de Palermo. Que no se entere por otro, no se entere por otro. La delfina campeón de Palermo o Uruguay campeón en Catar de fútbol. Y yo le dije que Uruguay campeón del mundo. Esto me putean mal, pero la verdad que yo soy refutbolista, obviamente por ahí después, el día antes capaz que te digo, te lo cambio, pero para nosotros sería algo espectacular. Obviamente también, es muy difícil la pregunta que hacés, la verdad que nosotros queremos disfrutar del Mundial, siempre nos cuesta mucho llegar y creo que tenemos un lindo equipo, aunque tenemos alguna bajita ahí que se nos han bajado, pero hay que disfrutar los Mundiales para disfrutar y ir paso a paso también. Si salen campeón, te hacés de rodilla. ¿De Palermo? No, 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 Uruguay campeón de Catar. Palermo es más fácil. No, no te creas. Uruguay campeón de Catar, ¿te hacés la 1 de Palermo de rodilla de punta a punta? Sí, olvídate. Listo, desafío click-poll. Sí, más vale, ir de vuelta si querés. Ir de vuelta. Ir de vuelta si querés. Bueno, están casi la familia completa, falta Salva, pero qué importante. Están acá, están acá. Están por ahí dando vueltas festejando. Pero bueno, primero que hable el protagonista de la aldea. ¿Toli qué significa esto para vos? No, la verdad que es tremendo poder disfrutar de acá en familia. Gracias, yo estoy acá. Bueno, sigue Hilario. Está muy emocionado, Toli. Tremendo, la verdad, una alegría enorme. Arrancamos hace mucho. Con Salva, al principio de Salva y yo que éramos los más grandes, con papá y mamá ayudándonos a montarnos, a jugar torneos. Costó porque no fue fácil al principio, ni era tan fácil entrar al mundo del polo. Pero bueno, hoy de a poquito nos fuimos armando, organizando. Y hoy haber armado este equipo, esta cría, verlo a Toli jugando, cantidad de caballos, cría nuestro, algunos comprados, domados por papá, hechos por nosotros. Así que muy lindo ver todos esos años puestos en este partido. Mamá, ¿cómo lo sentís? Bueno, lindísimo por ellos que han hecho una profesión de esto, su forma de vida. Y así como nosotros con los caballos pudimos criar a nuestra familia, ellos están creando a sus familias también con los caballos. Y vos, Polito, que siguieron tu sangre más que nada, ¿no? De tanto caballo, tanto polo. No, no, es todo mérito de ellos. Nosotros les mostramos nomás una forma, un camino. Y ellos son los que trabajan, ellos son los que invierten, los que se matan por hacerlo. Así que bienvenido a este éxito que se lo merecen. ¿Toli, más tranquilo? ¿Podemos seguir hablando un poquito? Sí, sí, sí. Bueno, imagino que es tu sueño, vas a jugar Palermo, ¿no? ¿Cuántas veces lo soñaste? ¿Cuántas veces lo soñaste mirando a Hilario, que ha jugado tanto? No, la verdad que ahora se me viene a la cabeza todas las veces que lo vi a Hilario, ¿no? Ayudándolo y estando ahí. Y nada, la verdad que va a ser un sueño. Todavía no caigo, pero nada, tremendo. Hilario, ¿cuántos caballos de la cría jugaron hoy entre los cuatro? No sé, hay algunos de la cría, algunos comprados, algunos propiedad nuestra. Hoy creo que vinieron entre la cría y míos unos 15 caballos. Después Toli tiene unos 10 de él también. Hay caballos de Corchito y Santi se montó muy bien con su lote, pero sí creo que míos hay unos 15 más otros 10 de Toli. Y vos, Polito, viendo tantos caballos, seguramente muchos de esos tomados por vos, ¿no? ¿Y qué sentís cuando hay tantos caballos en la H dando vueltas por acá y que van a jugar Palermo? No, no, un orgullo, una satisfacción enorme y bueno, señal que no fue en vano, que vale la pena trabajar, que con los pilotos estos afloran y muestran todo el trabajo que uno hace. Toli, la última. Bueno, ya estás en Palermo, ya sos jugador de Palermo. Objetivo ahora, o sea, ahora hay que pensar como jugador de Palermo, hay que quedarse entre los 8. Estás preguntando algo que no está ni cerca de procesarlo todavía. Mañana o pasado hacerle esa pregunta. Bien, ¿se lo vas a quedar entre los 8? Y vamos a tratar, vamos a dejar todo para poder quedar. Gracias familia, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a vos. Santi Fernández, bienvenido a Palermo. Muchísimas gracias. ¿Qué significa esto para vos? No, todo, todo, para todos. De chiquito, queríamos llegar y bueno, llegar con un equipo impresionante. Igual hiciste una carrera distinta a la de muchos, ¿no? Porque tu carrera se hizo más fuerte afuera y ahora estás jugando más acá y llegando a Palermo. ¿Qué edad tenés? Tengo 36. 36. Cuando llegan chicos de 16, 17, estás vos ahí. Y bueno, voy a tener que ponerle un poquito más de ganas. Pero bueno, sí, sí, son caminos diferentes, pero son caminos en fin. Es lo que me pude organizar a esta edad y bueno, la verdad que las ganas, las mismas ganas que ellos, me imagino. Bien. Como viste, el partido decisivo de la clasificación que fue casi infartante. No, una cosa de locos. La verdad que nos venían ganando bien y bueno, con un poquito de actitud y bueno, tenemos un sistema que por momentos funciona. La verdad que tuvimos suerte y pudimos darlo vuelta. Y para alguien que hace toda su carrera al revés, que empieza afuera y sigue acá, ¿no? Más allá de lo emotivo y lo emocional. ¿Te cambia profesionalmente la vida empezar a jugar Palermo en los 36? No sé, bueno, ojalá, ojalá que se abra un camino nuevo. Ojalá, ojalá, espero. Te lo diré, el tiempo lo dirá. Corchito Sableta en Clickpolo, hemos hablado mucho este tiempo. Elegimos un día importante para hacerte nota. Como coach del H, el equipo está en Palermo. ¿Qué portaste vos como coach? Un equipo que armaste vos en su momento. Bueno, antemano, hola. Te tenía a la espera, pero ya nos va a tocar eso. Pero a la pregunta, vino Hilario el año pasado, yo tengo un cuartito para videojuegos. Vine y me dice, quiero armar un proyecto, quiero armarlo con vos, quiero meter la H, no sé qué. Ya Bayuga nos había dicho que si le salía algo derecho, se iba. Y era obvio, porque la verdad que fue buenísimo. Y ahí arrancó, arrancó conmigo ahí. Y bueno, después con lo que me pasó, lo llamaron a Santi, que lo conozco mucho, jugué mucho con él en Soto Grande. Yo me fui muy bien, es un jugador, no digo nada porque ya lo comprueba. Y ahí nació, así que contento por la H y por Hilario, sobre todo porque me consideró a mí. Y bueno, hoy me tocó ayudar de abajo, con caballos y con... Nada, pasa que a Tito y a Juaco los conozco mucho. Juaco me dijo, es muy bueno Corchito como coach, muy bueno. No, entonces no, si te dijo eso es que soy malo. Pero no, yo pasa que no hablo mucho de táctica, o sea, le voy un poco sin filtro. Es lo único que puedo hacer, lo hacía en la cancha, ahora lo hago abajo. Claro, imagino, si en la cancha no tenía el filtro, como coach... Y ahora menos, ahora menos, aparte que estoy enojado que no puedo estar ahí, más todavía. Bien, ¿cómo viste al equipo? No, muy bien, muy bien porque se ganaron... Bueno, es muy difícil la clasificación, es imposible. Y se ganaron tres partidos bravos y sobre todo el de hoy que iban perdiendo, iban 7-13. Y terminaron ganando por uno al final, pero bien, seguro. Yo lo vi en un equipo seguro y sólido, que no es poco. Y bien de caballos, bien de caballos. Quedamos en que vamos a hacer una nota larga más adelante, vamos cerrando esta nota. Nos reencontramos después de un tiempo. ¿Cuál fue el primer tema de conversación que tuvimos? Independiente, amiguita. ¿Y en el rojo? El rojo que no me dio muchas alegrías estar en el hospital y perdíamos contra el equipo de Bolivia. No sé, con respeto a Bolivia, pero... Bueno, pero ayer no la dio independiente, pero la dio... No, Racing se hundió solo, Racing siempre nos da una alegría. Sin hacer nada, ellos nos dan una alegría. Me causó muchas gracias, yo te dije algo y tu respuesta fue fabulosa. Te dije, lo de Racing están muertos. ¿Y vos qué me dijiste? ¿Qué te dije? Casi como yo. Casi, no, capaz que peor, hoy peor te diría. Bien, bueno, bienvenido al pueblo argentino. Bueno, Juano, te estás riendo, haces el pulgar para adelante. Ganaste uno de los partidos más importantes de tu vida. Sí, la verdad que contento, todavía no caigo. Pero bueno, nada, como decís, muy contento y nada, ahora prepararnos para el sábado que viene. Bien. ¿Cuál fue la clave para ganar un partido? Que estaban en un momento cuatro abajo, sin jugar mal, estaban ahí, el partido era parejo. Pero estaban cuatro bajos. Y de repente en un par de chakras, ¡pum! Creo que no estábamos jugando tan mal, estábamos errando los goles y por errores ellos iban arriba. Nada, y por suerte creo que los últimos tres chakras dejamos de cometer esos errores que nos estaban costando gol. Y de ahí empezamos a arrimarnos en el tanteador y por suerte se nos dio para nosotros en el último chakras. ¿Cuándo pensabas que lo podían ganar, la verdad? Cuando estaban en el cuarto o quinto, ¿estaban medio como ya no podemos o todavía pensabas que eso? No, no, yo creo que estando dentro de la cancha siempre pensá que lo podés ganar. Pero bueno, una vez que vas arriba querés que termine ya. Por suerte se nos dio. Son muy tranquilos. Sin embargo te vi festejar como pocas veces en tu vida. Sí. Cuando ganaste la República. Para tanto. Para tanto, pero para tanto. Sí, y bueno, sí, la verdad que estoy en la final de un torneo triple corona de Herligan, el segundo más importante. Así que nada, toda la vida trabajando para esto. Y por suerte se me acaba de dar. Claro, porque yo recordaba el del año que pasó la encenada, pero claro, la puerta a la final. Bueno, después de la era más importante. Pero es tu primera final de triple corona. Es mi primera final de triple corona, así que... Gritá, decí algo papá, es tu primera final. Y bueno, no, ahora a disfrutar esta semana, a ver cómo es. Eso, pará. ¿A qué le vas a pedir consejo de cómo se vive esta final? A mí, ¿le podés pedir consejo a mí? No, y bueno, lo tenemos a Pablo en el equipo. ¿Quién más que él? ¿Fran también jugó alguna final de triple corona? Fran creo que jugó una o dos de Herligan, más jugó varias finales ya de triple corona. Ojalá se nos dé el sábado. ¿Una promesa si ganan? No, eso lo dejo para mañana pasado, cuando estés más tranquilo. ¿Pero ahora alguna promesa? No, no me gustan tanto las promesas, pero nada, ojalá, ojalá se nos dé. Pablo, es la tercera nota que te hago de la temporada, voy a recordar las dos anteriores. La segunda nota fue la semana pasada, te nombré este partido con la natividad, la natividad era súper favorito, dijiste, no, tenemos nuestras chances, hay esperanza, estamos mejorando. ¿Pasó lo que dijiste? Sí, obviamente que ellos son un equipazo y eres el equipo a vencer en este último año, de hecho son defensores de los tres torneos. Eran, hasta que apareció la arenita. Bueno, pero la verdad que es un equipazo, vienen andando bien, están con mucha confianza y nosotros sabíamos que para ganar teníamos que jugar muy bien, creo que jugamos bien casi todo el partido y así todos, estábamos cuatro goles abajo en un momento y ahí por lo menos nos mantuvimos fríos, recuperamos esos goles rápidos que en esas situaciones o reaccionás o te terminan liquidando, te meten uno o dos goles más y ya estás afuera. Así que creo que eso fue importante y la clave de hoy. La primera nota de la temporada la hicimos en Palermo, antes de que empiece todo, yo te pinchaba diciendo, Argentina campeón del mundo en fútbol o la arenita, todos los títulos de la delfina o la arenita ganando un torneo de triple corona. Y vos me decías, no, ganar un torneo de triple corona con la arenita es un sueño. Estás a un paso. Es el más complicado. Pero a un paso. Pero sí, la verdad que es un sueño y bueno, con un equipo nuevo y todo, nos costó arrancar en Tortugas, creo que este es Herningham, lo jugamos mucho mejor. Y bueno, nada, ahora la verdad que sí, sería lo más lindo que me puede pasar, después de todo lo que ya pasó, que me pasaron cosas muy lindas, este es mi objetivo principal, obviamente. Es como un volver a vivir, porque vos ya viviste muchas semanas previas a una gran final de Hurtingham y de Palermo, más que nada. Esto es como un volver a vivir, ¿no? Porque volver a la final y volver con la camiseta. Sí, es algo muy especial. Lo disfruta mucho toda mi familia, toda la gente, me hubiese encantado que esté mi viejo. Acá, debe estar en algún lado mirando. Pero por eso, la verdad que es muy importante. Por ahí con otros equipos era una costumbre casi llegar a la final y jugarlas. Y fueron muchos años de eso, pero con la Irenita lograr este objetivo, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, ojalá que, como siempre dije antes de la semi, que tengamos una buena semi, que tengamos una buena final y nos demos una chance. Hola, Kik Polo. Le mandamos un saludito a todos acá desde Wellington. Hoy tuvimos prueba de caballo, mañana práctica y el sábado arranca el torneo. Así que, ojalá podamos llevar la Copa. Mate en mano, Santi Stirling, domingo en Argentina. Mañana lunes, ¿dónde vas? Mañana salimos para Estados Unidos. El primer mundial. ¿El primer mundial de Uruguay? Sí, así es. ¿Nervios, tranquilidad? Ansiedad, expectativa, la verdad. Por ahora creo que acá con Argentina, con todas las cosas que hay para hacer, estamos un poco pensando en la temporada acá y no tanto en el mundial. Pero bueno, mañana cuando me subo a la diena, ahí veré. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Chances? Sí, chances siempre. La esperanza es lo último que se pierda. Ya tenemos un lindo equipo, nos preparamos bien. Así que, nada, bastante pescante, como te decía. España de vuelta en Palermo. Vamos a empezar por el clasificado. Pues el padre, Pascual, ¿qué sentís de vuelta en Palermo? Carritos, nada, muy contento. Tenía muchas ganas de volver a jugar y sobre todo con este equipo de amigos que formamos ya hace un par de años. Y nada, muchas ganas de jugar de vuelta. ¿Qué significa para vos que tu hijo esté de vuelta en Palermo, vos como un precursor y un promotor del Polo de España? Pues importantísimo, ¿no? Yo creo que Palermo es la meca del Polo. Llegamos una vez, hemos luchado mucho, perdido un par de finales de cámaras en suplementario. Y volver a Palermo, como lo hicimos hoy, es un orgullo. Últimamente le hice muchas notas a Nacho Duplessis, es la figurita de moda, ¿no? Hablando de cómo vivía él desde Sudáfrica, cada vez que... Palermo y todo eso. Bueno, vos estuviste más cercano a Palermo. Pero vos desde España, ¿cómo fuiste viviendo y creciendo esto de poder llegar y jugar acá? No, ya me acuerdo, ni me lo había imaginado. Yo empecé a jugar al Polo bastante tarde, a los 15 años, 14, 15 años. Y mi padre me traía los videos de las finales de aquí, de la abierta, semifinales. Pero ya a los 14, 15 años. Y me acuerdo que lo veía, no sé, pero ni si me pasaba por la cabeza jugar acá. ¿Eran extraterrestres los que vos veías en el video? En ídolos todos, y ahora de repente todos los EIPE, Pepe, Bauti, de repente te vas a jugar al golf con ellos. Es increíble, la verdad que un sueño. ¿Te acordás, Álvaro, lo que dice Pascual de los videos y eso? Sí, además nosotros tenemos una base, mi mamá es argentina, tenemos campo aquí, tenemos la cría. Llevamos muchos años de esfuerzo desde que Pascual empezó, que tenía 15, ahora tiene 37. Desde entonces trabajando con la cría, laburando mucho con Rodrigo Rueda, con Tommy, comprando caballos. La verdad, haciendo mucho esfuerzo porque nos encanta, nuestra vida es el polo. ¿Vos soñabas con Pascual cuando le daba los videos, soñabas con Pascual en Palermo? Sí, porque yo fui un jugador malo y siempre quise darle todo lo que yo no pude tener y lo tiene él. La condición la tiene. Yo hago lo que puedo y la verdad que me encanta. Reacción de Cíos Pascual, ¿quién es más fanático los dos en el polo? Es mucho más fanático, o sea, se va a cualquier lado, pasame el link, quiero ver el partido, está todo el día mirando el polo, es un fanático. Bien, lo bueno que estás en Palermo, lo malo que bueno, ahora estás en Palermo, o sea, hay que empezar a jugar con la Delfina, la Hortina. Tenía muchas ganas de volver a jugarlo porque me había quedado un sabor amargo de no disfrutarlo tanto. O sea, para mí, más presión era quedarte en la cámara, que hay unos equipazos y estás casi obligado a estar prendido con el equipo que tenemos. Ahora vamos a jugar lo mejor posible, vamos a meter y lo vamos a disfrutar. Que la última vez con tanto nervio no lo disfruten tanto. ¿Y qué significa esto para el pueblo español? Nada, yo no sé, creo, tener un jugador siempre en el abierto, siempre es bueno, creo que suma y nada, ahora les vamos a estar apoyando que van a jugar el Mundial en Estados Unidos. De 1 a 10, ¿qué tan orgulloso estás? 10, 10, la verdad que sí. Bueno, Lucas James, la esquina en Palermo, ¿qué es lo primero que tenés para decir? Nada, agradecer, la verdad que agradecer al grupo de trabajo, los que nos ayudaron con caballos, nada, muy contento. La verdad que lo venimos buscando con Pascual, ya es el segundo año o tercero que jugamos con Pascual y se nos dio, así que buenísimo. Hablaba con Pascual recién, él me decía que vos le hablaste a principiario, le decías que no sabías si llegabas. Y él dijo, no, no, te banco y jugamos juntos y clasificamos juntos. Sí, la verdad que un genio, me bancó, yo estaba con el tema de la muñeca, el año pasado no pude jugar con él y la verdad que estaba mal, estaba mal de la mano, me sentía que no iba a llegar. Y prefería bajarme, le dije y me dijo, no, te banco, te banco y la verdad que un genio porque me bancó. Bien, estamos hablando recién, ya jugaste varios Palermos, jugaste con las Monjitas, pero hace rato no jugás. Sí, jugamos bastante la cámara y la clasificación, jugamos dos años con Pascual la cámara, después tratamos de clasificar dos o tres años que seguimos jugando la cámara, así que bastante la cámara. Bien, bienvenido a Palermo, te están llamando para la foto, siguen. Gracias, muchachos. Bueno, bueno, estamos en la encenada, campeones de la Copa Anfitriones, final para el infarto. No, durísimo, un equipo gravísimo en contra con mi compañero de equipo del abierto, Fran, que es un animal, una bestia, remontado y la verdad que todos jugaron impresionante. Tienen un muy buen equipo y fue un durísimo, estaba para cualquiera, tuvimos esto más de suerte nomás. El equipo de ustedes era Clonargen, con Mati Torres, con Matías Machado y con Ferma Gutiérrez. ¿Y cómo viste el torneo? La verdad que es impresionante porque es un torneo tremendo, las canchas están siempre buenísimas, obviamente que el clima este año perjudicó un poco a todos los clubes, pero la verdad que se las recontrabancaron y estaban buenas, muchos equipos competitivos, la verdad que año a año creo que viene creciendo y ojalá así sea, porque las instalaciones están buenísimas, Ernesto, Fermín, todos tratando de sumar para que sean estos torneos que están bárbaros, de buen polo, buen nivel y toda la gente que se ocupa a organizarlos, antes que no, y un montón de gente que labura acá, así que está buenísimo. ¿Jugaste muchas veces para la Ensenada? ¿Es un poco tu segundo hogar esto? La verdad que me encanta estar acá, o sea, estoy acá enfrente, cuido en el lugar donde cuidan, Alfred, Jero, también está Mati Torres, somos un montón. La verdad que es re divertido, está Alfred y la verdad que sí, te sentís cómodo, te hacen siempre sentir parte como de la gran familia que son. Obviamente que este año no estoy jugando con ellos, pero así todo te hace sentir que sos uno más y la verdad que en eso te hace sentir increíble. La verdad que es muy agradecido a ellos de haberme dado la oportunidad de sumarme a este club y nada, feliz de jugar estos torneos. Bueno, ¿y estás en el medio de la semana más importante de tu vida de polo? Sí, la verdad que sí, 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 obvio. Es más, justo jugamos contra Fran y hay una jugada que lo raspo y le pego un tacazo sin querer, digo, lo único que falta es que le saquen el campeón, pero nada, por eso te estaba bien. Bien, bueno, ¿y cómo estás viviendo esta semana? Feliz, la verdad que disfrutándolo. No se llega tan seguido a una final, para mí la primera, así que imagínate, contento y disfrutándolo. Bueno, Fede, estamos en la encenada, acaba de terminar la Copa Anfitriones, no te tocó llegar a la final, pero ahí peleando el tercer puesto. Pero bien, 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 muy divertida, la verdad que es una Copa espectacular, 22 goles, canchas extraordinarias, jugadores de primer nivel, un placer jugar esta Copa, la venimos jugando ya hace cuatro años y cada año es más competitiva y la verdad que está buenísima, buenísima. Obviamente, con Ernesto siempre decimos que el torneo y el polo es una excusa para poder juntarnos los patrones y poder comer un buen asado, pasarla bien, divertirnos y disfrutar un poco el polo más allá del juego. ¿Puedes decir que lo más importante es lo que empieza ahora? Siempre lo más importante es lo que hay después del polo, que es el asado, el otro día comimos una paella espectacular, te digo que la pasamos bárbaro, estamos muy contentos. ¿Cómo es la familia Gutiérrez como anfitriona? Son espectaculares, Ernesto el otro día se hizo una paella para 25 personas, hoy vas a ver lo que es el recibimiento que nos va a dar y bueno, hay sorpresas, premios, una cosa de locos. La verdad que yo la juego todos los años, estoy feliz de la vida y la voy a seguir jugando mientras se haga, porque la verdad es un espectáculo. ¿Y es una época del año en la que hay de todo? No, sí, hay de todo. Es buenísimo, el clima no nos está ayudando mucho con las canchas, pero la verdad que no paramos nunca de jugar y muy divertido. Y se juega a fondo. ¿Y qué estuviste jugando más allá de usted? No, vos sabés que mi prioridad estos últimos años es la anfitriona siempre, después bueno, juego otras copas y demás, pero estoy volviendo después de una lesión del año pasado, que me, fin de noviembre, tuve una caída bastante fuerte en la Thai, y bueno, ahora empecé y este es el primer torneo que estoy jugando. ¿Te metiste un balcito? Sí, feliz de poder estar arriba del caballo de vuelta y jugar competitivamente con estos cracks. Acá estamos presentando el centro neotológico equino, que es un poco el proceso, o el eslabón final de todo el proceso de la clonación. Para la gente que no sabe, que no entiende, una explicación simple, ¿de qué se trata Clonagen? Bueno, Clonagen es una compañía que se dedica a clonación equina, y bueno, es un proceso bastante complicado, costoso, en el cual uno de los eslabones finales tiene que ver con el nacimiento del potrillo, que es en definitiva lo que realmente uno está buscando, que es poder entregarle a un cliente un potrillo en perfectas condiciones. Y esas perfectas condiciones las logramos durante muchos años, tercerizando los servicios a distintos centros de maternidad, pero fue una decisión estratégica nuestra, si bien a veces uno no confía mucho en la integración vertical, pero cuando la integración vertical no responde a un interés económico, sino que responde a tener resguardado todos los índices de calidad, hace de que el producto final sea un producto muy cuidado, y bueno, y podrá entregar un resultado a nuestros clientes con un máximo de calidad. Pilar A de noche, los campeones de la Liga Amateur se ganaron su turno en Palermo, ¿qué sienten? Un placer venir acá a jugar con amigos, jugar con mi hermano, la verdad que muy buena onda, el programa muy divertido, y bueno, el premio Palermo, ¿no? Parejísimo el partido. Uf, durísimo, durísimo, la verdad que los rivales apretaron mucho todo el partido, pero por suerte tenemos un back que le pega bien fuerte para adelante, y pudimos aguantarlo y meter gol. Te quedaste sin voz. Me quedé sin voz por emoción. ¿Habrá gritado algo? Y bueno, el que no llora no mamá, dicen. Del otro lado tenían un equipo que ya salió campeón, al presidente de la FIP, ¿había mucha presión ahí? Había, había, era, bueno, fue el que nos ganó el año pasado, que yo no pude estar porque estaba en la comunión de Cande, pero bueno, este año fue la revancha y pasamos. ¿Qué significa para ustedes esta Liga Amateur, este torneo que ya lleva varios años? ¿Ya lo jugaron otras veces? Sí, sí, lo jugó él, esta es mi primera vez. Ah, bueno, ¿debut con victoria? Sí, segundo torneo, el primero fue el jockey. Bien. Pero la verdad que muy divertido, muy divertido. La verdad que una iniciativa de la asociación para aplaudir. Bueno, y vos que ya lo venís jugando, ¿cómo ves la evolución de la Liga? Bien, cada vez hay más jugadores, cada vez hay más nivel y sobre todo la buena onda y la camaradería que se arma, ¿no? La verdad que, como digo, muchos jugadores con muy buena onda, muy divertido. Terminó un torneo más de la Liga Amateur. Estamos con María Gerique. Contanos cómo fue esto de organizar para la Liga Amateur. Bueno, la verdad que muy divertido, yo siempre digo que la Liga Amateur es una liga de amigos y estuvo, los partidos salieron todos muy parejos, los chicos tienen muy buena onda, juego muy lindo y bueno, fue como un torneo de amigos y familia, así que estuvo muy, muy divertido. Los locales ganaron la Copa de Plata. Sí, los chicos de San Diego, un partidazo fue, Copa de Plata ganaron y bueno, felices que quedó la Copa de Plata en casa. Tenés muchos más torneos por delante, ¿querés contarnos a ver qué es lo que se viene en San Diego? Sí, el sábado y domingo arrancamos la Ladies Polo League, que es una liga exclusiva de mujeres, en la que estamos asociados con tres clubes, que es San Diego, La Eloisa y Santa Elena, solamente de mujeres y organizado por mujeres. Así que va a estar muy divertido, los invitamos el sábado y domingo 29 y 30, a la primera fecha de San Diego, para las 06 goles de la Ladies Polo League. ¿Cómo nace la Ladies Polo League? Nace en una reunión de amigas con Mumy Bellande, con Pilar Fernández, María Elena Chávez, Connie Geufele y Clementina Geali, de organizar una liga para mujeres, compartidos que podamos jugar, acomodados a las disponibilidades de cada una, de las que no somos profesionales, por supuesto. Y bueno, muy lindo, ya tenemos muchos sponsors que nos acompañan. Salimos campeones de la de plata, la verdad que al fin, porque venimos perdiendo muchas finales, pero hoy se nos dio, estuvo divertido. Sí, muy divertido, lindo partido, linda copa, buena onda. La pasamos bien, estuvo bueno recibir a todos, a la Liga Amateur, lo disfrutamos. Por suerte el torneo terminó bien y bueno, ahora seguir a pensar en Herlingham. Así que los esperamos a todos en Herlingham, vengan, vamos a divertirnos, seguir jugando Pueblo Amateur. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!